Un vehículo como este podrán ver todos los miércoles en los aparcamientos de la Plaza del Mercado. Se trata de un punto limpio móvil puesto al servicio de los ciudadanos por la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental. Está destinado a recoger selectivamente los residuos especiales generados en el hogar de forma voluntaria y gratuita. En este punto limpio son admisibles monitores y televisiones, pequeños electrodomésticos, artículos informáticos, baterías de automóvil, pilas alcalinas y de botón, tóner de impresoras, mobiliario doméstico, metales y chatarras, aerosoles, lámparas y bombillas de bajo consumo, radiografías, restos de disolvente y pinturas, aceites usados de cocina y aceites minerales, así como envases contaminados. Ahora lo que se reclama es la cooperación vecinal. Desde aquí apelamos a la conciencia ciudadana de que todos esos restos que pueden hacer daño al medioambiente, que no se tiren en cualquier sitio y que vengan a depositarlo en este entorno. Desde aquí también hacemos, ya que hablamos del mismo tema, que un poco de ese ciudadano que generalmente tira la basura fuera de los contenedores y tira la basura fuera de horario, que no es la mejor imagen que podemos darle a nuestro pueblo. Es decir, desde aquí apelamos a la ciudadanía a que respete los horarios y que la basura se deposite dentro de los contenedores y en horario de 9 a 11 de la noche, que es el que establecen las ordenanzas. Este vehículo, a partir de las 11 y media, estará los miércoles en Nueva Andalucía, en la calle Miguel de Cervantes, esquina Conquevedo. El asesor responsable de limpieza, Diego Lara, explicaba que este vehículo viene a cubrir una necesidad existente en el municipio. Viene a cubrir una carencia histórica que tiene el municipio con respecto a los puntos limpios para hacer la recogida de todos aquellos residuos que no se deben depositar en los contenedores. El municipio, el ayuntamiento está trabajando para hacer lo que no se ha hecho en todo este tiempo, que es tener un punto limpio fijo, pero mientras tanto vamos a suplirlo precisamente con este punto limpio. Por su parte, Piña, además, recordó que en San Pedro sí hay espacios para el tratamiento de residuos. En San Pedro tenemos una de las naves industriales que hay en el polígono industrial de San Pedro de Alcántara que recoge los restos de escombros, es decir, que no diga nadie que no hay en el municipio quien recoja los escombros porque actualmente en San Pedro, insisto, hay una de las empresas que está recogiendo los escombros. Y aparte de eso, está muy avanzado ya, porque ya ha pasado una serie de trámites, una petición de una empresa particular que también va a crear una planta en el polígono industrial de tránsito, es decir, transmisión, donde se podrán también depositar escombros, enseres y alguna serie de cosas, lo que no está autorizado es para la poda, pero el resto casi todo, y se va a abrir en poquito tiempo también en el polígono industrial.